¡Hola, hola, personitas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy les traigo un tutorial de este maquillaje súper rosado, súper girly, muy al estilo de Barbie. Obviamente yo vendría siendo una Barbie de esas de edición limitada, pero esta estaría como inspirada en alguna artesanía azteca o algo así. Pero yo no me aguito, yo me pongo lo que quiero en mi carita. Así es que les quise hacer este maquillaje. Me gustó muchísimo cómo se ve así súper difuminadito. Es como si fuese un smoke eye, pero en la parte del párpado móvil va un tono clarito. Esta técnica ya la había visto yo muchísimas veces en Instagram y la quería como poner en práctica. Y estos tonos me parecieron súper lindos. Así es que dije, bueno, pues este maquillaje, así los tonos, combinación, etcétera, parecen muy de Barbie. Vamos a ver qué sale. Antes de comenzar el tutorial, yo te quiero pedir un favor enorme y es que le pongas una manita arriba a este video si te gustó el maquillaje. Antes de que veas todo el tutorial y eso. Porque eso sería de muchísima ayuda para mí, para que yo siga creando contenido. Pues YouTube últimamente me tiene así como muy olvidada. Ustedes también me tienen muy olvidada. Así es que no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y bueno, ya que andan por ahí, suscríbanse también. Me voy a callar la boca. Ahora sí, ya vámonos a ver el tutorial de Barbie edición artesanía seca. Vamos a comenzar utilizando esta pomada de Kat Von D en el tono de Medium Brown y vamos a utilizar el pincel de la marca Delure, el cual consiguen en la tienda que se llama Bellissima, que igual tienen como una tienda en línea si es que en su ciudad no hay. Y este pincel ustedes ya saben que a mí me encanta porque es súper, súper definido. Lo que estamos haciendo primero es marcar la ceja, rellenar. Como ustedes se dan cuenta, casi no tengo vellito en la ceja, entonces literal tengo que dibujar mi ceja. Pero en la parte del frente de la ceja no pongo nada de producto, sino que únicamente como que difumino con el cepillito. Y obviamente ya el resto de la ceja es así, como que la cubro bastante de producto. Para que, para que demos un efecto bien difuminado, que al inicio se vea un poco más natural la entrada de la ceja, se vea bien, bien desvanecido el tono. Y bueno, lo que voy a hacer ahora primero que nada es corregir por la parte de arriba. Pero para corregir en la parte de arriba lo que yo utilizo es la misma base que me voy a poner. ¿Para qué? Para que esta parte quede del tono que va a quedar el resto de mi rostro y no se vea como muy blanco de esa parte de arriba. Y estoy utilizando un pincel plano de lengua de gato. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a corregir en la parte de abajo. Pero en esta parte yo utilizo esta que es una base de P. Louis, que es como primer para que las sombras pigmenten muchísimo más. Pero a la vez también corrijo la forma de la ceja. Quiero que se den cuenta que yo el pincel y el producto lo paso bien, bien, bien cerquita. ¿De dónde había pasado el producto de la pomada de ceja? ¿Por qué? Porque la finalidad de poner corrector o base o todo esto es corregir la forma de la ceja. Que quede bien definida, las líneas bien rectas. Y bueno, pues por eso es que tenemos que pasar el pincel bien, bien pegadito del producto. Obviamente con mucho cuidado para no comernos pues lo que ya habíamos puesto de pomada para ceja. Vamos a llevar el corrector a todo el párpado. Y ahora lo que voy a hacer es que con una esponja voy a difuminar bien esta área para dejar listísimo mi párpado y comenzar ahora sí a aplicar la sombra. Primero vamos a utilizar este pincel de barrilito que es bastante pequeño, bastante cerrado. Y vamos a tomar este tono morado de la paleta de James Charles. Es un morado fuertecito y únicamente lo vamos a estar aplicando sobre toda nuestra cuenca del ojo. Vamos a rodear bien todo el párpado móvil. Tenemos que tener muchísimo cuidado de que no nos salgamos de esta área de la cuenca del ojo porque queremos que quede bien, bien definida esta parte que es como una franjita, como si fuera un arcoíris morado alrededor de nuestro párpado móvil. Así es que sí es bien importante que utilicemos un pincel que esté delgadito y definido para lograr este efecto que queremos lograr. Ahora vamos a utilizar esta paleta hermosa de Strawberry Shake de Colourpop y vamos a tomar este rosita. Es un rosita bastante Barbie y estamos utilizando este pincel difuminador que es muy pequeño, muy compacto porque ya saben que queremos pues conservar bien definidos los tonos. Lo que estamos haciendo ahora primero que nada es aplicar el tono fuchsia en el límite del morado hacia la ceja. Ahora, si se dan cuenta, no estoy aplicando un área muy amplia del fuchsia, sino que únicamente estamos aplicando ahí para que no nos sea tan complicado difuminar. Y una vez que ya aplicamos el fuchsia bien, bien alrededor de toda el área morada, lo que vamos a hacer es que con este mismo pincel, sin tomar más producto rosa, vamos poco a poco a ir difuminando el tono, vamos a ir poco a poco subiéndolo hacia la ceja, tratando de no llegar hasta la ceja, pero sí que se vaya viendo desvanecido el rosa. Vamos a hacer movimientos pequeños circulares y así hasta lograr que quede bien difuminado el rosa. Si ustedes se dan cuenta, ya que hicimos esto, el rosa ya queda un poquito menos pigmentado, un poquito menos rosa, por decirlo así. Así es que vamos a volver a tomar un poco de este tono con el mismo pincel y vamos a comenzar a aplicar nuevamente bien pegadito al morado, para que así se vea morado, rosa un poco más intenso y hasta arriba, hasta arriba quede el rosa que habíamos dejado bien difuminado. Ahora vamos a tomar nuevamente un pincel difuminador chiquito y vamos a difuminar ahora el morado hacia arriba, vamos a tomar un poquito más de producto morado y lo que vamos a hacer es difuminar y difuminar y difuminar, hasta que veamos que el morado se desvanece por completo en el rosa. Esta parte es muy importante para que logremos el efecto que queremos en este sombreado. Ahora vamos a tomar este rosita, es un rosita clarito, un rosita meloncito muy clarito, y lo vamos a tomar con este pincel de lengua de vato que es un poquito más tupidito, y lo vamos a aplicar a golpecitos en todo el párpado móvil que quedó libre de tono morado. Lo vamos a sobreponer muy ligeramente en el morado para que se vaya difuminando también del morado hacia el rosa bajito. Ahorita vamos a ver cómo queda, pero prácticamente lo que tenemos que hacer es cubrir nuestro párpado móvil. Luego vamos, ahora sí, ya vamos a empezar a ponerle poncha a este maquillaje, vamos a rizar nuestras pestañas y vamos a ponernos nuestro rímel. En este caso estoy usando este de Tarte y ahora vamos con las pestañas. Las pestañas que voy a utilizar en este video van a ser estas de Light Lashes, que son la colección Sister. Me gustan muchísimo porque están como súper tupiditas, se ven súper fluffys, me encantan. Vamos a seguir dándole un toquecito de color a este maquillaje. Vamos a utilizar este fuchsia, que es un fuchsia muchísimo más Barbie, no sé, para mí todos los rosas son Barbies, y los vamos a poner en el lagrimal. Bueno, ya vamos ahora sí con el rostro. Vamos a utilizar esta leche de fresas con crema de Colourpop, que es una cosa maravillosa para hidratar la piel, de verdad, no saben qué chulada. Allá abajito les voy a dejar el link y mi código de descuento por si ustedes quieren utilizarlo y ahorrarse un dinerito. Vamos ahora sí directamente a ponernos nuestra base de maquillaje. En este caso voy a estar utilizando esta de Maybelline, que es Super Stay en el tono 310. Esta es mate, esta base es especial para pieles que son mixtas o grasas. Si tienes la piel seca, no la recomiendo, pero esta misma línea de Maybelline maneja también bases para pieles secas, así es que, bueno, te recomiendo que busques la ideal para tu piel. Ya que tenemos la base puesta, vamos a aplicarnos corrector. En este caso estoy utilizando una base de maquillaje más clara. ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo más la cobertura y además deja como una capa menos gruesa que un corrector. En este caso así lo voy a hacer, con base más clara. Estoy aplicándolo debajo de los ojos, en la frente, en la nariz y la barbilla para iluminar estas áreas. Luego vamos a difuminar. Esta esponjita que estoy utilizando es de la marca de Zara Maldonado Cosmetics, que es muy buena. Me encanta como deja la piel, me encanta como difumina la base. Se las recomiendo muchísimo. Tenemos que difuminar súper, súper bien estos tonos para que no quede tan marcado y logremos el efecto de iluminación que queremos en el rostro. Para eso también nos vamos a ayudar del contour. El contour es esta parte oscura. Bueno, también incluye la iluminación, pero más bien ustedes conocen el contour como crear profundidades en el rostro. En este caso yo las creo en la mandíbula, la creo también en el pómulo y me corto ligeramente la frente un poquito. Y bueno, no nos vamos a olvidar de la nariz porque, como se pueden dar cuenta, mi nariz es ligeramente gruesa. Entonces lo que yo hago es exactamente esto que ustedes están viendo en el video. Pongo puntitos para crear un corte en la nariz y dar el efecto de que está bien difuminada. Para difuminar el contour en crema en mi rostro yo utilizo una brocha, una brocha especial para base. Esta es de la marca de DuColor. También aquí abajito les voy a dejar un link de una página donde ustedes pueden conseguir todas estas brochas que yo estoy usando en el video. Quiero que vean cómo difumino a golpecitos. No estoy arrastrando la brocha, simplemente estoy a golpecitos difuminando los tonos. También en la nariz utilizo esta brocha de la marca de Hilden, que es especial para contour. Y lo hago bien recto, casi no muevo la brocha porque quiero conservar este efecto de línea recta que como que adelgaza demasiado la nariz. Y da ese efecto de que no está tan gordita como la mía. Para sellar e iluminar estoy utilizando este polvo de Kat Von D y lo estoy aplicando a golpecitos con una esponja. Lo estoy aplicando en las áreas donde yo apliqué la base más clara para como que incrementar la iluminación de mi rostro y que se vea muchísimo más dramático mi contours. Esta parte que estoy poniendo debajo de la parte oscura que puse del contour ayuda muchísimo a crear un efecto de que estamos así como que con la carita más chupadita, más delgadita y me gusta muchísimo el efecto. Vamos a dejar ahí unos dos minutos y luego con una brocha muy suavemente sin presionar demasiado en la piel para no batir, no mezclar nuestra base con el polvo. Vamos a ir quitando ligeramente y también vamos a llevar muy discretamente el polvo sobrante al resto del rostro para sellar toda la base. Ahora vamos a ponernos blush. En este caso voy a utilizar este de Colourpop que es como muy rosita, muy bonito. No sé si se dan cuenta, este maquillaje es muy rosita. Yo sé que ya las tengo hartas con el rosa, pero bueno. Lo estoy haciendo a golpecitos, muy ligeramente a golpecitos y sonrío un poquito para marcar la manzanita. Ahora vamos a cerrar nuestro sombreado de la parte de la pestaña inferior del ojo. Vamos a tomar el mismo pincel de barrilito y vamos primeramente a poner el rosita, el rosita Barbie, este, debajo de la línea inferior. Y luego vamos a ponernos nuestro rímel porque ustedes ya saben que la pestaña inferior sin rímel no es nada. Esto abre demasiado la mirada, le da un efecto muchísimo más dramático al maquillaje. Ahora estoy poniendo este lápiz fuchsia y por último vamos a usar esta tinta de Bisú que a mí me encanta, que es el tono tentación. Y bueno, ahí tenemos ya nuestro maquillaje acabado. Aquí está el close-up de los ojos y así se ve ya completamente acabado. Y hasta aquí el video de hoy, mis personitas. Espero que les haya gustado, que les haya servido, etcétera, etcétera, etcétera. Este maquillaje me encantó, se los juro que si yo pudiera ir todos los días con este make-up a Loxo, lo haría. Si a ustedes también les gustó, no olviden dejarme un comentario ahí abajillo echándome porras. Y si lo recrean, recuerden etiquetarme en mi Instagram. Les estoy dejando mi username aquí abajito, es arrobalalomecup. Corranle, síganme y etiquetenme cuando ustedes recreen esta chulada de maquillaje. También recuerden que estoy rifando una paleta de James Charles en el grupo que se llama Team Lalao Make-up. Corranle, únanse allá abajo en los comentarios. Les voy a dejar el link del grupo para que se unan y participen. Y bueno, ya hasta aquí. Me voy a callar la boca. Si les gustó este make-up de artesanía azteca Barbie edición especial, ya saben, déjenme su comentario. Las quiero mucho, que Dios las bendiga, personitas. Adiós.